Bienvenidos, en este espacio les contaremos los hechos y las noticias más importantes del municipio de Itagüí. El pasado 28 de agosto, el alcalde Carlos Andrés Trujillo entregó las obras de mejoramiento y ampliación de la institución educativa Juan Echeverría VAT. Para estas obras, la alcaldía de Itagüí invirtió una suma que supera los 1.600 millones de pesos para el mejoramiento en la infraestructura, adecuación y remodelación general de la institución. Asimismo, se inauguró la sala digital siglo XXI, cuya dotación consta de 39 equipos de cómputo, mesas, sillas, diademas, videovín con sonido incorporado, tablero digital y software de matemáticas, física, inglés, biología y química. Con esto, la Administración Municipal busca fortalecer el servicio educativo gratuito con niveles de calidad, oportunidad y eficiencia, como muestra una vez más que en Itagüí se vive mejor. Si quieres saber mucho más sobre Itagüí, no se pierdan todos los jueves a las 8 de la mañana en nuestro programa institucional Itagüí Ya Cambió.